Dentro del proyecto que presentó la institución de acueductos y alcantarillados en la sesión municipal este martes 28 de julio, se anunció que para la próxima semana tendrán listo el que se refiere a la zona de los chiles. Sí, con la instalación de las tuberías pretendemos mejorar muchísimo el servicio que se le brinda a los generaleños. Vamos a entrar en funcionamiento el tanque de los chiles, el nuevo, y las tuberías de distribución que se colocaron para que se mejore el servicio. Con la instalación de las tuberías se pretende mejorar el servicio. La institución de acueductos y alcantarillados pretende dar acondicionamiento al nuevo tanque con las tuberías de distribución. No, en realidad la interconexión es muy rápida, es una tarde. Entonces va a haber un día en que va a haber una corte en el servicio en el sector de los chiles y es porque estamos ejecutando esa obra. La interconexión es un proceso rápido, manifestó el ingeniero Diego Quintana. Un día habrá un corte y es porque se estará ejecutando esa obra. Se le avisará a la comunidad cuando se estarán realizando los trabajos. Con la finalización de este y otros proyectos que tienen previstos, se acabarán los problemas de desabastecimiento de agua que sufren muchas comunidades del cantón. La interconexión es un proceso rápido,